Buenas tardes, viernes 12 de abril. Se lo llevamos contando a lo largo de toda la semana en este espacio informativo y a lo largo de diferentes programas de entrevistas. Este fin de semana la comarca de Líbana coge gran interés mediático ante el cierre el domingo de la Puerta del Perdón con la que se pone un punto y aparte en este año jubilar levaniego 2023-2024. Una ceremonia que podrán seguir en directo desde las 12 de la mañana a través de esta casa. Fervor religioso para envolver a peregrinos y visitantes con la vista puesta en el próximo jubileo en 2028. El acto central el domingo, día de la clausura, con la solemne misa en el monasterio de Santo Toribio que presidirá nuestro obispo don Arturo Ross, al que acompañarán otras tantas autoridades eclesiásticas hasta otros 10 obispos, además de las principales autoridades civiles y militares. Una puerta del perdón que quedará sellada hasta dentro de esos cinco años el próximo 2028 con ese candado que están viendo en imágenes, el encargado de colocarlo, nuestro obispo. Momento que pasa por sus correspondientes pruebas y se ensaya previamente antes de ese día 14 de abril para que todo se desarrolle correctamente. Previo a esto, la misa del peregrino, que no se repetirá hasta esa fecha 2028, idéntica a todas las que se han celebrado a lo largo de los últimos 365 días. Todo un ritual solemne y cargado de fervor religioso que se lleva repitiendo en el monasterio desde hace más de cinco siglos y que de nuevo podrán seguir en directo a través de esta casa. Cambiamos de asunto. Arrancan las obras de la variante de Sarón con un plazo de aproximadamente dos años y medio con el objetivo de reducir el tráfico en la autonómica 142, una actuación que cuando esté rematada evitará el paso de unos 5.500 vehículos por los núcleos de Sarón, Lavadilla y Santa María de Cayón, reduciendo asimismo la duración del recorrido. Hoy el Ejecutivo ha puesto en marcha las obras de un vial que cuenta con un presupuesto de 18 millones para un tramo que constituye uno de los puntos con mayor tráfico de la comunidad. Empiezan las obras de construcción de la famosa variante de Sarón, una de las obras de mayor envergadura, de cuantas vamos a acometer en nuestra red autonómica de carreteras en esta legislatura. Pues vamos a conseguir acabar con esas interminables colas a la entrada de Sarón que atraviesan todo nuestro núcleo y que nos llegan además hasta Lavadilla o Santa María, nos quedan en Sarón. Es un avance muy importante que esperamos que se vea reconocido y por otra parte va a suponer que los municipios también colindantes, no solo Sarón, vean acortados sus tiempos de viaje a sus trabajos, por ejemplo, la gente que trabaja en Santander. Y más obras porque el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para aumentar la capacidad y las condiciones de seguridad de las autovías A67 y S10 en el tramo entre Santander y el aeropuerto Sebe Ballesteros-Santander. Con esta actuación, que cuenta con un presupuesto estimado de 86 millones y medio de euros, se da continuidad a la ampliación a tres carriles de la A67 entre Polanco y Santander, cuyas obras acaban de comenzar con una inversión de 173 millones. El proyecto de trazado se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado para someterse al trámite de información y evaluación ambiental. Posteriormente se remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El objetivo, ampliar a tres carriles y mejorar enlaces en las autovías A67 y S10 en el entorno sur y sureste de la ciudad, donde se concentra el mayor tráfico en la provincia de Cantabria, con los accesos a dos grandes centros comerciales, dos polígonos industriales, el puerto y el aeropuerto de Santander. La plataforma de afectados por la hipoteca ha presentado hoy sus alegaciones por el decreto de las viviendas turísticas. Un decreto que para la plataforma solo puede funcionar si escuchan a los afectados. Pues depende si aceptan las alegaciones de muchas asociaciones, que no somos la única, o sea que esperemos que hagan caso de lo que dice la gente y lo que dicen los vecinos y vecinas, y sobre todo que atiendan a las propuestas de la gente que sobre todo va a sufrir esa ley, los efectos de esa ley. Entre las alegaciones que la plataforma de afectados por la hipoteca ha presentado se encuentra el grabar con un impuesto ecológico a las viviendas turísticas, una ratio máxima en municipios y barrios, un número máximo de viviendas por propietario o bonificar los alquileres de larga duración. El objetivo es atajar un problema que se está reproduciendo en toda la comunidad. De hecho, Cantabria es una de las comunidades donde más segundas viviendas se están comprando, según la plataforma, y alertan de la necesidad de atajar el problema de forma urgente. Está imposible alquilar a un precio razonable para un estudiante con más estudiantes. Se están desahuciando a gente no de una habitación de alquileres, se están a mismas personas que están dentro de una habitación, dentro de un piso. Estamos llegando a estas situaciones rocambolescas. O se pone fin a esto o puede haber un gran estallido social. Y la segunda mesa del ferrocarril se ha reunido hoy para analizar los avances en materia ferroviaria en Cantabria. Y aunque hay algunos, el consejero de Fomento ha destacado que es una política con claroscuros, en la que algunos puntos no están avanzando de forma satisfactoria. En la parte positiva, el gobierno va a ejecutar cinco aparcamientos disuasorios en las estaciones de Eras, Mogro, Barreda y Guarnizo. Por otro lado, Roberto Media se ha referido al lento ritmo de trabajo de la duplicación de la vía entre Renedo y Guarnizo y la necesidad de duplicar la de Torrelavega y Renedo para evitar cuellos de botella. Además, hoy se ha presentado el plan de cercanías por parte del alto comisionado. El gobierno cántabro exige rapidez en su aplicación para convertir el transporte ferroviario en Cantabria en un medio fiable. Si tienes que ir a una cosa importante, no te subirías nunca en el tren porque no sabes si va a llegar a tiempo. Queremos un servicio de cercanías de calidad, sin averías y que sea puntual. Tampoco es tanto pedir eso para los ciudadanos de Cantabria. Vamos con lo meteorológico. Los termómetros ya lo estarán notando. Han subido este viernes en la mitad norte, en una jornada en la que a mediodía se han rozado en la capital los 30 grados. En general, la EMET recoge tiempo anticiclónico para casi todo el país con cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas de entre 10 y 15 grados por encima de lo normal para la época del año y que no se van a quedar durante mucho tiempo porque ya avisan los que saben de esto, de que comenzarán a descender a partir del lunes en la mitad norte por la llegada precisamente de vientos del norte. Temperaturas con valores muy altos durante el fin de semana que propician riesgo de incendios muy alto o incluso extremo en zonas del Cantábrico. De cara a esa jornada de lunes, las temperaturas empiezan a descender en la mitad norte, un descenso que será acusado en buena parte de Galicia, Cantábrico, Pirineos y en el Alto Ebro, con máximas que podrían ser de entre 8 y 10 grados, inferiores a las del domingo. En general, las máximas quedarían por debajo de los 18 grados en buena parte del extremo norte peninsular que registraría además la posibilidad de lluvias débiles. Nuestro obispo, don Arturo Ros, ha recibido esta mañana la Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados en la Catedral de Santander, un coro de niños que lleva recorriendo diferentes puntos de Cantabria desde el martes. La Escolanía de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia está disfrutando de los parajes de Cantabria desde el pasado martes. Unos días en los que han disfrutado de momentos de oración en Santo Toribio, paseos por las montañas o momentos lúdicos en Cabárceno. Siempre tenemos una semana un poco de excursión, de compartir, de formación también, de poder aprender en otros lugares y habíamos pensado venir a Santander también aprovechando la presencia de nuestro querido don Arturo Ros, el actual obispo vuestro. La Escolanía de la Virgen es un colegio fundado en 1958, por entonces el arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea, y que puso esta institución en marcha con un objetivo muy claro. Servir el culto, cantar a la Virgen de los Desamparados, patrona entonces del Reino de Valencia y ahora de la Comunidad Valenciana. Un coro de 35 niños de entre 8 y 14 años que hoy ha visitado la Catedral de Santander. Un coro de Escolanes cuyas voces son diamantes en bruto. Cuando encuentras un diamante dentro de la tierra, pues está manchado y hay que ir puliéndolo poco a poco hasta que se convierte en esa cosa tan bonita. Aquí pasa igual, estos niños pasan unas primeras pruebas donde se les busca precisamente que tengan esas aptitudes con P, aptitudes musicales, especialmente una voz que se pueda educar y que luego sí que tengan oído. Y a partir de esto, pues nosotros ya ponemos en marcha nuestra maquinaria para conseguir que los niños puedan alcanzar cada uno un nivel vocal, pero suficiente para poder solemnizar lo mejor que podemos en la basílica todos los días. El 90% de su repertorio es música religiosa e interpretada en latín. Es una joya, es recibirles en casa, pues es un regalo para nosotros que pueden estar en la ciudad. Llevan unos días en la iglesia y hoy pasaban el día en Santander. Por tanto, mucha alegría. Vamos a ver si aún cantan algo aquí rápido y lo grabamos. Y así ha sido, los allí presentes hemos podido disfrutar de un breve concierto improvisado. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Las dos propuestas culturales que les hacemos hoy tienen como escenario la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria. La primera de ellas, les avisamos con tiempo, la tenemos el 17 de mayo a las 7 y media con una propuesta de teatro. Nos referimos a la lucha por la vida de Pío Baroja. En un parque de artillería. ¡Va, no es gracioso el padre Jacinto! Lo que no dice es que gracias a este régimen higiénico ninguno de los puestos... El montaje de la lucha por la vida tiene visos brettianos porque están contenidos en Baroja. Una mezcla de estilos no naturalistas que sirven de presentación para analizar con la distancia suficiente a los personajes y sus peripecias. Con un ritmo cinematográfico para una narración teatral nada maniquea que no nos deja empatizar con el héroe porque el héroe no es ejemplar ni dueño de su destino y tienen que tomar decisiones que no siempre son las políticamente correctas. Se encuentra otra distracción más que insultarme mientras sirvo la misa. Me callé. Nos callamos. Hasta hoy. Pero antes, también, en mayo, pero los días 3 y 4 tenemos una cita con Lolita Flores en Poncia. Un personaje escrito a partir de las intervenciones del personaje de Poncia en la obra de Federico García Lorca. Su director, Luis Luque, ha rescatado las intervenciones de Poncia y las ha convertido en reflexión, soliloquios, diálogos con fantasmas y sombras. De este modo se alumbra un nuevo mirar dentro de la casa de Bernarda Alba. Sabemos lo que tiene la gente que nace con posibles. A los hombres hay que amarlos. En la obra original asistimos a una sucesión de hechos que se desarrollan en orden cronológico. Aquí, en esta Poncia, no. Ella habla después del shock producido por el suicidio de Adela. Todo ocurre después de su muerte. Entradas disponibles para ambos espectáculos en taquilla y en la web del Palacio de Festivales de Candabria. ...de toda la tristeza de su vida. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Y más propuestas culturales, en este caso de mano de escena Miriñaque. Y más próximas en el tiempo, ya que este fin de semana pondrán en escena Calor, Calor, una obra de teatro que hace justicia poética a Federico García Lorca. La producción de Guayominí se suma al ciclo Family para el público de todas las edades y se podrá ver mañana sábado a las seis y media y el domingo a las doce de la mañana. Guayominí Producciones de Asturias acerca al público de Cantabria este espectáculo para público a partir de seis años. Calor, calores, premio H2023 al mejor espectáculo para la infancia. Nos vamos, recuerden que la información vuelve con una segunda edición esta tarde a partir de las ocho y media. Hasta entonces, que disfruten de este tiempo veraniego con el que contamos hoy. ¡Gracias!